Primero la voy a tocar y luego te explico detalladamente toda la canción Vamos a ver como queda Tengo tres amores en mi vida, que son esperanza y pasión Unos en tus ojos, dos tus labios rojos, tres tu mentiroso corazón Con los de tus ojos me ilumino, en este camino de dolor Y tu ardiente voz, vine a ser la voz, me debo el vino de tu amor Pero lo que a mí más me interesa, es tu mentiroso corazón Se burla de mí cuando me besa, se ríe de mi desilusión Tengo tres amores en mi vida, que son esperanza y pasión Unos en tus ojos, dos tus labios rojos, tres tu mentiroso corazón Tengo tres amores en mi vida, que son esperanza y pasión Y ahí viene la parte, se repite la parte de la segunda estrofa Pero lo que a mí más me interesa Y de ahí ya se repite la primera parte de la estrofa y el coro Esto ya es la estructura de la canción, vienen a ser más o menos la siguiente La nota principal, el acorde principal de esta canción es Sol menor Sol menor es el acorde principal de esta canción Primero te voy a decir los acordes y luego te voy a decir cómo se ejecuta el punteo de introducción La canción, el acorde principal es el acorde Sol menor Entonces la canción empieza de la siguiente manera Tengo tres amores en mi vida Sol menor Re séptima Y Sol menor Entonces de nuevo Tengo tres amores en mi vida No Sol menor De nuevo repito Re séptima Puedes hacer este re séptima también Vamos a hacerlo en esta posición para que sea más fácil Tengo tres amores en mi vida Siguiente acorde es Do menor Do menor Que son mi esperanza y mi pasión Y regreso al acorde Sol menor Ahora nos vamos Uno son tus ojos Cuando digo uno son tus ojos Me voy al acorde Do menor Dos tus labios rojos Luego me voy al acorde Sol menor Luego viene Tres tu mentiroso corazón Esta parte Hace tres acordes La mayor Re sostenida Y Re séptima La Re sostenida Y re Sería Tres tu mentiroso corazón ¿Ya? O entonces voy a repetir así Tengo tres amores en mi vida De tu esperanza y mi pasión Dos tus ojos Dos tus labios rojos Es tu mentiroso corazón Así va, monito Pero es muy importante No te olvides la ejecución de la mano derecha La mano derecha lo que hace Bueno, este es un bolero Voy a hacer lo siguiente Estoy haciendo Es un bolero Entonces lo que hace la mano derecha es lo siguiente Un golpe con este dedo Este responde Estos tres dedos Las tres primeras Estoy poniendo Entre la cuerda cuatro Tres y cuerda dos Estos tres dedos Lo único que va a hacer Estos tres dedos Es lo siguiente Es responder Al Al bordoneo Al bordoneo que hace este dedo gordo Entonces va a hacer Lo que hace Estos tres dedos Es lo siguiente Es nada más Y nada menos que es Mientras este dedo gordo Acompaña Este es el compás Estos dedos Le dan el compás Más o menos Eso es lo que hace La mano derecha Seguimos con los acordes Habíamos acabado En Tres Un mentiroso Corazón Ahí sigue la estrofa Con luz de tus ojos Me iluminó Entonces En esta segunda parte de la estrofa También son los mismos acordes que te pliegué Sol menor Re séptima Reza sol menor En este camino de dolor Y por diente boca Viene a ser la copa Y acá ya cambia Para entrar al coro Este acorde ya no hace Re sostenido Simplemente se va desde La mayor Re séptima Y acaba en sol menor Voy a repetir esa parte Y tu ardiente boca Viene a ser la copa Donde bebo el vino de tu amor Repito esa parte Y tu ardiente boca Viene a ser la copa Donde bebo el vino de tu amor Y ahí ya viene La parte del coro Pero lo que a mí más me interesa Fa mayor Es tu mentiroso corazón La sostenida Este es el acorde La sostenida Entonces repito Fa mayor Pero lo que a mí más me interesa Es tu mentiroso corazón No La sostenida Corazón Se burla de mí Se burla de mí Re séptima Se burla de mí Cuando me besa Sol menor Luego viene Re séptima Se ríe De mi desilusión Se ríe Re séptima De mi desilusión Perdón, perdón Se ríe Re sostenida De mi desilusión Y de ahí recién Re séptima Y de ahí regresa La introducción Tengo tres amores En mi vida Que son mi esperanza Con los acuerdos Que ya había explicado Unos son tus ojos Dos tus labios rojos Tres tum Tres tum Mentiroso corazón De ahí ya viene una parte Una especie de arpegio El arpegio lo hace simplemente En el traste número 14 Pongo mi dedo La cuerda 1 En el traste 14 Y la cuerda 3 También en el traste 14 La cuerda 2 Vamos a ponerla En el traste número 13 Entonces sonaría así El siguiente El siguiente Arpegio es el K En el traste número 15 Cuerda 1 2 y 3 En el traste 15 Ahora Antes de seguir Voy a explicar La parte Del punteo de introducción El punteo de introducción Empieza De la siguiente manera Ahí lo que estamos Haciendo es lo siguiente Cuerda 3 En el traste número 12 Y cuerda 2 En el traste número 11 Tiene que sonar así Luego Cuerda 3 En el traste número 14 Y cuerda 2 En el traste número 13 Entonces sería Hasta ahí sería así Seguimos avanzando Cuerda 3 En el traste número A ver que traste es este Si este es el traste 12 Este es el traste 12 13 14 15 16 Cuerda 3 En el traste número 16 Y cuerda 2 En el traste número 15 Entonces está listo No sería así Perdón Y la última posición Es esta Sería Cuerda 3 En el traste número 17 ¿No? Traste número 17 ¿No? Este es el traste 12 Acuérdate Para que te guíes El traste 12 Es donde empieza La caja de la guitarra 12 13 14 15 16 17 ¿No? Este puntito Este puntito Es en el traste número 17 Y la segunda cuerda La vamos a poner En el traste número 16 Entonces hasta ahí Esto sería así Siguiente paso es Este dedito Lo ponemos en el traste Número 17 En la primera cuerda Primera cuerda Entonces cuando llegamos acá Es Hacemos un golpe acá Repito ¿Ya? Hacemos un golpe El golpe Mantenemos esta posición Y tocamos la segunda Y la primera cuerda El golpe Y retornamos a la Tocando la tercera Y la segunda cuerda Mira ¿Ya? Así debe sonar Así Entonces repito hasta ahí ¿Verdón? ¿Ya? La siguiente posición es la siguiente Partimos del traste De la cuerda 3 En el traste número 11 Y cuerda 12 En el traste número 10 Debe sonar así Seguimos Avanzamos Medio tono Tercera cuerda Traste 12 Y segunda cuerda Traste 11 Sería así Seguimos avanzando Segunda cuerda Traste número 13 Y tercera cuerda Traste número 14 Y acabamos en El traste número 15 Tercera y segunda cuerda ¿Ya? Así de sonar Así de sonar ¿Ya? Ahora La siguiente posición es Este dedito La ponemos también En el traste número 15 Y similar A la ejecución anterior Que te había explicado Este Hacemos un golpe ¿No? Hacemos un golpe Que suena en la Segunda y la Primera cuerda En el traste número 15 Y Y el Siguiente golpe es Que suene La misma posición La tercera y la Segunda cuerda Entonces debería sonar así ¿Ya? Luego en la siguiente posición Hacemos lo siguiente Ya vamos a hacer este acorde A ver ¿Qué acorde es este? Este es el acorde Re Una de las posiciones de Re Es como si hiciéramos Una posición natural De un Sol mayor Por ejemplo ¿No? Ya conoces un Sol mayor No, es un Sol mayor Si trasladamos ese Sol mayor La misma posición En el traste número 10 Esa misma posición ¿No? La misma posición de los dedos En el traste número 10 Ese es el acorde Re mayor Re mayor Re mayor Entonces vamos a hacer este acorde Pero solo tocando La cuarta La tercera Y la segunda cuerda Un Re ¿Ya? Vamos a hacer los Perdón Cuarta La tercera La segunda Y la primera cuerda Debe sonar así ¿Ya? El siguiente acorde es A ver ¿Qué acorde es este? Este es un Sol menor Sol menor También en el Décimo traste ¿No? Ponemos el El dedo pisando El décimo traste ¿No? Sol menor Entonces en el décimo traste Sería como hacer un Si menor ¿No? Tú ya sabes Cómo es un Si menor Mantienes la misma posición Del Si menor ¿No? Y lo trasladas Mira, mira Manteniendo la misma Posición de los dedos Lo trasladas hasta acá Hasta el décimo traste Y debe sonar así Ese es un Sol menor Entonces repite ¿Ya? Ahí viene Sol menor ¿Ya? Y de ahí viene el siguiente toque ¿Ya? Estoy tocando Primera cuerda Décimo traste Segunda cuerda Onceavo traste Debe sonar así Ahora voy a hacer lo siguiente Estoy haciendo Segunda cuerda En el traste número 13 Luego me voy a la primera cuerda Traste número 10 Y regreso Regreso por la segunda cuerda Traste 13 Y acabo Segunda cuerda Traste 11 ¿Ya? Debe sonar así ¿Ya? Ahora avanzo ¿Ya? Avanzo Estoy tocando La primera cuerda Traste número 14 Y segunda cuerda Traste número 15 Debe sonar así Entonces Avanzo Se diría Primera cuerda Traste 15 Y traste número 17 ¿Ya? ¿Ya? 17 Regreso hasta el 15 Y acabo en el 14 Primera cuerda ¿Ya? Entonces hasta ahí Se dice Siempre Cuando estoy tocando La primera cuerda Acompaño siempre Sin dejar de pisar La segunda cuerda En el traste 15 Y acabo en Primera, segunda, tercera cuerda Traste 15 ¿Ya? Y acá Y acá nos vamos a Este pequeño Arpegio Antes de entrar A la canción Hago Hago así Lo siguiente ¿Ya? Primera cuerda Traste 10 Segunda cuerda Traste 11 Y tercera cuerda Traste 12 Se debe hacer así Luego hago Segunda cuerda Traste número 13 11 Y 10 Y tercera cuerda Traste 12 Acaba así ¿Ya? Bueno, esto Voy a repetir hasta ahí ¿Ya? Este Y ahí empieza a cantar Tengo tres amores En mi vida No, y los acordes Que ya les había explicado Entonces más o menos Así es La parte de De la canción Y este Al final Este La parte Del medio Ya les había explicado Esta parte ¿No? Cuando hace Esto lo hace dos veces ¿No? Ya les había explicado Y luego Antes de regresar Al coro Hace lo siguiente Lo que hace Es muy similar Al puntero de introducción Hace lo siguiente ¿No? Hace Primero Llamada En cuarta cuerda Traste 10 Perdón Traste 11 Y 12 Hace un Un bordoneo rápido ¿No? Cuarta cuerda Traste 11 Y 12 Y la posición De re mayor ¿No? Pam Pam Re Pam Pam Re Y repite lo mismo Para la posición De sol menor ¿No? Sol menor Que ya te había explicado También en el traste Número 10 ¿No? Primero Re Sol Re Y ahí acaba Primero Cuerda Traste 10 Segunda cuerda Traste 13 Y segunda cuerda Traste 11 Pam Pam Y ahí viene Pero lo que a mí Más me interesa Fa mayor ¿No? Lo que ya te había explicado Es tu mentiroso corazón La 7 Se burla de mí Cuando te besan Se burla de mí Se burla de mí Re 7 Cuando me besan Sol menor Se ri Re 7 De mi desilusión ¿No? Y re el mayor Tengo tres amores En mi vida Y repiten Que son mi esperanza Y mi pasión Y para acabar Uno son tus ojos Dos tus labios rojos Tres Tres